Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2010, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche, desde nuestros estudios en Bogotá y nos están viendo en casi toda Sudamérica, en Centroamérica por Sky y en Estados Unidos por DirecTV más Canal 418. No es poco. Bueno, todo el mundo sigue hablando de la pelea ante ayer lunes en Cancún, terminadito el almuerzo en la cita cumbre del grupo de Río entre Uribe y Chávez. Desgraciadamente nadie tiene imágenes de la pelea, todos queremos verla, todos queremos ver el momento en que Chávez le grita a Uribe, vete al carajo, con perdón, pero así le gritó. Y todos queremos ver el momento en que Uribe se levanta y le quiere pegar, y le dice, sé varón, da la cara, y lo sujetan. Hoy no hay imágenes, nadie tiene las imágenes, aparentemente la única cámara que estaba grabando esa reunión, ese almuerzo privado de presidentes, era la cámara oficial de la presidencia mexicana que se ha negado a difundir las imágenes de los insultos, del intercambio de diatribas e injurias y de la casi pelea física entre Uribe y Chávez. Hoy Chávez dio una entrevista a una cadena de noticias internacional y confirmó, primero, que él fue quien mandó al carajo a Uribe. Y Chávez lo dijo con mucha jactancia, dijo, sí, yo lo mandé al carajo a Uribe. Y confirmó, confirmó que Uribe le quiso pegar. Chávez dijo textualmente, Uribe me quiso agredir físicamente, pero no pudo porque la mesa era muy ancha, no se paraba. Y además cuando él quería bordear la mesa para darme encuentro y darme una paliza, lo sujetaron. Bueno, pues muy mal hecho, señores. No sé qué presidente lo sujetaron. No debieron sujetarlo. Porque el señor Uribe estaba en su legítimo derecho de darle un buen par de trompadas a Chávez. Hubiera sido genial ver a Chávez hoy dando esa misma entrevista diciendo, yo lo mandé al carajo y como consecuencia tengo la nariz rota y el ojo morado. Eso hubiera sido fantástico, ¿no? Bueno, la cosa es que la pelea fue tan violenta y los insultos fueron tan bocingleros, tan fragorosos, tan estrepitosos, que según este reporteo de la televisión mexicana, porque no había, pues, prensa, eran solo presidentes que estaban almorzando, que habían comido los postres, que estaban en el café. Y fue ahí cuando Uribe dijo, quiero hablar. No, no, mejor no hables, Álvaro, mejor no hables. Quiero hablar. Pero es que Álvaro... Entonces se paró Uribe y dijo, señor Chávez, usted no tiene derecho al bloqueo comercial, a las represalias económicas contra los comerciantes colombianos. Ahí comenzó el desmadre. Chávez dijo, yo quiero hablar también. Se paró Chávez y dijo, usted ha mandado sicarios, espías, agentes paramilitares a Venezuela con la omisión de matarme. ¿Usted me quiere matar? Bueno, y ahí la cosa terminó como terminó. En Ebede al carajo, en que se varón, en que yo te pego. La cosa es que los insultos fueron de unos decibeles tan elevados que, según este reportero de la televisión mexicana, los escoltas, los guardaespaldas, de ambos presidentes que estaban afuera, al escuchar que había tal bullicio y que se escuchaban palabras no precisamente nobles, no, vete al carajo, se varón, yo te pego. Los escoltas querían entrar a las patadas, a la fuerza, a defender a sus respectivos presidentes, lo cual hubiera sido magnífico, eso hubiera sido formidable, hubiera sido no solo una pelea entre Chávez y Uribe, sino ya una pelea general, ¿no?, entre la seguridad de Uribe y la seguridad de Chávez. Que eso hubiera resultado un espectáculo vibrante, emotivo, conmovedor y altamente democrático, porque estas diferencias, estas recías, hay que zanjarlas a veces como se zanja entre hombres, ¿no? Y ya que, si queremos evitar la guerra, pues eso hubiera sido una especie como de simulacro, de guerra en miniatura, 50 matones de Chávez contra 50 escoltas de Uribe y que se agarren, pero no pudieron. Nos lo cuenta comedido y frustrado el reportero mexicano, que tampoco estuvo ahí adentro, pues, porque solo los presidentes vieron lo que pasó. Los gritos salían del salón, eso puso nerviosos a las escoltas de los dos presidentes, la escolta del presidente Chávez quiso entrar al salón, la escolta del presidente Uribe también, y el personal del Estado Mayor formó un muro, y un oficial del Estado Mayor le dijo, aquí solo entran los presidentes. Pues muy mal hecho, señor, muy mal hecho, porque cuando una pelea ya resulta inevitable, esta es una pelea que tiene años, ¿cuántos años llevan Uribe y Chávez peleados, enemistados, enquistados, sobre todo Uribe siendo insultado, siendo difamado y siendo calumniado por Chávez, ¿no? Pero ya esta es una relación dañada, que no tiene reparo, que no tiene arreglo. Entonces, muy mal hecho, muy mal hecho, debieron abrir las puertas y no sujetar al presidente Uribe, que en ese momento, pues, le salió el paisa, ¿no? El paisa aguerrido, el paisa combativo, que dijo, bueno, ya está, a mí nadie me manda al carajo, y ya estoy cansado de este insolente primate venezolano, que me insulta cada vez que le da la gana, y le voy a dejar la cara un poco averiada, ¿no? Le voy a dejar la carrocería, la carrocería, dicen en Perú, un poco, un poco, bueno, abollada. Hubiera sido genial que Uribe le pegara a Chávez. O que, bueno, o que pegara, el que mejor pegara. Evo Morales, que estaba ahí, mis informantes me cuentan que cuando se empieza a mandar al carajo de Uribe y Chávez, y cuando Evo ve que Uribe le va a ir a pegar a Chávez, Evo se mete abajo de la mesa. Eso es lo que a mí me han contado. Que Evo dijo, bueno, si le pegan a mi jefe a Chávez, yo acá como ratatuil, ¡zum! Abajo de la mesa yo no vi nada. La cosa es que Evo aprovecha, para lanzar estas insidias desde México, da una entrevista, y entonces se dedica de una manera muy perversa a difamar a Uribe. Entonces dice que Uribe fue a la cumbre de Cancún solo para tomarse la foto y para almorzar. Bueno, la verdad es que es una mezquindad de Evo, ¿no? Porque el señor Uribe, si lo que quiere es comer bien, se puede quedar en el Palacio de Nariño, ¿no? O en su finca, el ubérrimo, acá en general, en Colombia, en Bogotá, se come estupendamente, ¿no? Así que no tenía que ir a Cancún para almorzar. Y luego hacerse la foto, yo lo vi ayer y tenía a Evo al lado y no parecía muy contento el señor Uribe haciéndose la foto. Pero bueno, Evo dice que el señor Uribe fue con esos dos, la verdad, que muy modestos objetivos, ¿no? O sea, comer gratis en Cancún y sacarse fotos gratis. Yo, si fuera Uribe, ya lo dije ayer, yo no iría a ninguna cumbre, sobre todo si va a ir Chávez, porque ya uno sabe que Chávez es pues un experto en dinamitar cumbres, ¿no? Y es un revoltoso, es el chico malo del colegio, ¿no? Y entonces el que te va a buscar la riña, la bronca, mejor no es ponerse, ¿no? El que quiso pegarle al otro fue Uribe a Chávez y el que de alguna manera se acobardó o evitó la riña, el combate, cuerpo a cuerpo, fue Chávez, ¿no? Porque por eso Uribe le gritó, no, ¡huya, sé varón! Pero Evo tiene otra versión de los hechos. Efectivamente, pide la palabra a Uribe y provoca a Chávez. Chávez con mucha paciencia explica cuál era la situación. Uribe no deja hablar, interviene. Uribe le dice, si somos varoncitos, escuchémonos. Indirectamente le trata de mujer. Bueno, le gritó cobarde. Cobarde, además de eso. Bueno, entonces, pues se paran. Ese es el acto. Y ahí suyo saludo, la gran y oportuna intervención de Raúl Castro, pero Uribe no dejaba hablar a Chávez. Cuando Chávez pacientemente escuchó toda la intervención de Uribe. Bueno, pues, esta es la versión de Evo y por supuesto que es una versión adulterada, tergiversada de lo que realmente ocurrió, porque no es que Chávez estaba informando. Chávez estaba acusando a Uribe de mandar sicarios a Venezuela con la orden de matarlo. Es una acusación bastante grave. Naturalmente Uribe tenía que responder a esa infamia. Y respondió en tono airado, como corresponde a un caballero que siente que su honor ha sido mancillado. Es decir, Chávez estaba acusando, porque Uribe no había acusado a Chávez de nada falso. Uribe había dicho la verdad, que Chávez ha tomado unas represalias comerciales contra...